Bienvenidos al módulo Levantamiento de Inversión de Emprendimientos Dinámicos y de Alto Impacto. Yo soy Ricardo de Tugnari y seré su profesor. Al finalizar el módulo, tendrás un mayor entendimiento del mundo de las inversiones en startups al poder distinguir los diferentes tipos de inversionistas y las etapas en las que esto se invierte. Asimismo, podrás identificar las principales métricas que los inversionistas toman en cuenta al tomar una decisión de inversión. Este conocimiento te servirá para afinar sus emprendimientos y aumentar las posibilidades de conseguir capital para su startup. En la primera semana del módulo, cubriremos los distintos tipos de inversionistas como Los Ángeles, Fondo Colectivo o Crown Funding y los fondos de capital de riesgo. Asimismo, veremos las principales métricas que debe tener tu startup para generar interés en estos inversionistas. En la segunda semana, tocaremos el tema de cómo los inversionistas valúan un startup, ¿Cuál es el proceso que conlleva el levantamiento de capital? ¿Cuáles son los tipos de inversión a los que pueden tener acceso, como son las notas convertibles o inversión en acciones? Y finalmente, el cierre legal de la inversión. ¿Qué documentos legales conlleva el levantamiento de capital y cómo leerlos? La evaluación se conforma de dos partes. La primera es una evaluación teórica, la cual consta de un foro grupal en la web en la que todos deben participar, y dos autoavaluaciones de las lecturas del módulo. La segunda parte es un trabajo que desarrollarán, el cual consiste en hacer un pequeño pitch de un startup, simulando un levantamiento de capital. ¿Estás listo para aprender qué factores marcan la diferencia entre un unicornio y un emprendimiento fallido? ¿Qué es lo que sucederán? La segunda parte es un trabajo que desarrollarán, el cual se trató en el mismo movimiento fallido. ¿Qué es lo que sucederán? Gracias por ver el video.